Música Soy María Dolores Silvente Ruiz y soy la administradora única de la empresa Agrícola Campalor SLU. Agrícola Campalor es una empresa que su mayor productividad es la cebolleta fresca. Principalmente la cultivamos, luego la producimos, la envasamos y la mandamos a toda España y a Europa e incluso a países árabes. Su otra gran parte es el cultivo de la calabaza paterno. Los principales obstáculos que tenemos ahora mismo, yo creo que son los que tenemos todos ahora mismo, es el agua. Murcia sabemos que es rica en sol, que es una bendición, tenemos mucho sol, pero agua, llover llueve muy poco y agua tenemos muy poca. Yo tengo una calidad diferente de vida, como te he dicho, este es mi trabajo, pero es que mi casa está a medio minuto de mi puesto de trabajo. El tema Agrícola es un mundo de hombres y en un principio con una mujer empieza, parece que te miran así por encima del hombro. Hoy ya cada día se está acostumbrando más, pero en un principio te cuesta. Yo soy muy tenaz, muy constante en lo que quiero y no me rindo. Soy Rafaela Ortega de la empresa Almazara de Ortegas de Yecla, soy la administradora de esta empresa y aquí hacemos aceite de oliva virgen extra ecológico. Pues en este sector realmente todavía falta mucho por hacer, pero sí que es cierto que cada vez hay más mujeres, más mujeres en el puesto de responsabilidad, concretamente nosotros tenemos un grupo de excelencia, QV Extra, seguimos todo el proceso, nosotros somos agricultores y controlamos todos los procesos. El tener las ideas claras, contar evidentemente con una financiación mínima y ser valiente es clave de éxito casi seguro. Me gustan mucho los retos, soy una persona que siempre los problemas los veo como una dificultad, sino como un reto a superar, entonces eso siempre me ha caracterizado y siempre he llegado a los proyectos al final con éxito de momento, precisamente por esa tenacidad que tengo como persona, de decir, bueno, tienen una dificultad a por ella. Me llamo Adela Bernabéu, soy agricultora y gestiono las casas rurales del Llano Quintanilla. Es difícil porque normalmente para poder vivir en el medio rural tienes que reinventarte o acondicionar cosas que parece que no van a tener un futuro, pero bueno, que hoy en día es mi modo de vida. Con un poco de empeño y un proyecto más que nada un poco bien enfocado se pueden conseguir muchas cosas. Sueles ser tu propio jefe, sueles mandar en horarios, en momentos y luego disfrutar de un entorno que muchas de las ciudades jamás lo tendrán. Hay veces que es un poco la soledad, el acceso más complicado a la burocracia, las nuevas tecnologías, luchadora y sobre todo disfrutadora de este medio rural donde vivo, trabajo y bueno, continúo lo de los antepasados y espero que siga para el futuro. Yo día a día creo momentos en todo lo que estoy viviendo. Soy Teresa García y soy la técnico de la Asociación Líder Nordeste. El grupo de acción local Líder Nordeste se encarga fundamentalmente de amplificar la voz de todos los actores locales del territorio. Entonces nuestra principal misión es ayudar al emprendimiento, a fomentar el emprendimiento en la zona, a ayudar a emprendedores o emprendedoras a iniciar su proyecto o a mejorar el que ya tienen. El medio rural no solo ofrece una calidad de vida extraordinaria, sino que ofrece muchas posibilidades de negocio y de empleo. Entonces muchas veces cuando trabajamos con mujeres rurales, ellas mismas no se consideran mujeres rurales porque parece que el estereotipo de mujer rural solo está en agricultora, en ganadera y parece que ofende que te digan mujer rural. Mujer rural es simplemente porque residimos, porque hemos decidido apostar por nuestro territorio. Pero quien es constante, quien es persistente y quien tiene la idea en el negocio claro y persiste en el intento, llega siempre a buen puerto. Y nosotros intentamos ayudarle, motivarle y acompañarle en todo el proceso. Mi nombre es Redención Fernández Tomás, soy de Jumilla, Murcia. Pues esto es una tienda especializada, una mielería, tienda especializada en miel y derivados de la colmena. Polen, jalea real, propóleos y todo lo que conlleva el mundo de la miel. Y entonces queríamos emprender un proyecto desde cero, aprendiendo nosotros mismos y sacando de este alimento lo mejor que tiene. Pues lo que más me gusta de haber aprendido en el medio rural es que estamos dando a conocer un producto natural que la gente desconoce. Nuestros clientes sobre todo son de aquí, de la zona de Jumilla. Lo único que aquí hay mucha inmigración, tanto extranjeros, marroquíes. Y luego pues la gente latina es una clase de clientela que consume mucho esta clase de productos para sus curas de enfermedad. Pues la familia me ha apoyado siempre desde el primer momento en este emprendimiento. Y entonces pues a la hora de tener la idea clara siempre me han apoyado hasta el final. Soy Elena Pacheco y estoy al frente de un negocio familiar que es Bodegas Viña Elena. Nos dedicamos a una industria agroalimentaria, a la elaboración de vinos, crianza, envasado y al cultivo del viñedo. Quizás hay muchas dificultades, pero hay una que nos preocupa y es el traspaso generacional. Realmente no hay personas que quieran dedicarse a la agricultura y eso es un reto y un hándicap para el futuro importante. Veo futuro si somos capaces de concienciarnos de que la agricultura va a ser algo de bastante subsistencia y si somos conscientes de adaptarnos al nuevo panorama climático que tenemos. Yo soy la tercera generación, actualmente también está la cuarta generación incorporada al negocio. Lo inició mi abuelo en el año 48 y a partir de ahí mi padre y nosotras, digo nosotras porque somos cuatro hermanas. Hay un vínculo con la agricultura, con nuestro territorio que no se puede explicar, es como cuando te enamoras. Hay algo que es inexplicable y que emocionalmente te lleva a querer seguir haciendo cosas, mejorando, innovando. Y muchas veces innovar no es utilizar tecnología puntera, sino muchas veces también es volver al pasado. Soy Joaquina, vivo en la pedanía de los rodeos, de Campos del Río, soy artesana y me dedico desde hace años a los jabones naturales, a aceites esenciales y pintura en cristal y en óleo. Nosotros tenemos aquí el aceite de oliva, que es un aceite estupendo. Y yo pues veía el aceite y a través de la abuela antes hacían jabones con aceite reciclado y empecé así. Pues lo mejor de emprender en rural es que cuando hay poca gente, pues como que te sientes más realizada fuera del trabajo que tú en sí has tenido a lo largo de los años en una empresa. Luego la gente que trabaja en el campo, pues lo piensa mucho, porque es muy duro, con el frío, con la calor, luego las huertas muchas están secas. Pues yo me definiría, pues una mujer muy activa, desde que era niña. Dentro de eso me ha hecho hoy en día ser orgullosa, orgullosa de mí misma, porque yo misma me he abierto muchos caminos. Soy Victoria Palazón García, más bien conocida por las creaciones de Vicky. Me dedico a hacer bisutería artesanal con minerales, más aparte me dedico también a cultivar mi campo. Emprender en el medio rural es lo mejor que existe, la gente que pueda que lo haga. Pues lo más difícil es trabajarlo, porque lleva mucho trabajo, pero si las cosas se hacen con agrado, alegría y felicidad, se emprende fácil. Si lo pruebas, seguro que emprendería toda mujer. De hecho, nosotras ahora mismo aquí tenemos un montón de gente en el margen trabajando de mujeres, no sé si habréis dado cuenta. Lo veo un poco difícil, como no se le inculque más a la gente joven en el medio rural, está difícil. Me defino alegre, feliz, espiritualmente bien, con karma. Pues sí, la palabra de motivación personal, consigue lo que quiere, piensa lo que quiere, si lo piensas lo conseguirás. Soy Amelia Corominas y soy enfermera de profesión. Llevo viviendo aquí en Cejín dos años. Teníamos esta finca desde hace unos cuatro años que la compramos y con la pandemia y el confinamiento, pues al terminar el confinamiento decidimos venir a vivir aquí, a Cejín. Bueno, emprender en el medio rural te diría que es muy duro y no sé decir si tiene lo mejor, pero para mí lo mejor es vivir en la naturaleza. Sí que es difícil intentar sacarlo adelante, pues encontrar a alguien que te eche una mano, coger la fruta, abonar, regar, estar pendiente de todo, pero tiene la satisfacción de estar viviendo en un entorno muy bonito, muy agradable y ver como la tierra es muy agradecida, que lo que tú inviertes en ella te lo devuelve. Deberíamos de apostar más por lo agrícola, porque el producto que consumimos sea el de aquí, no que vayamos a un supermercado y tengamos limones de Sudáfrica, cuando Murcia da tantísimo cítrico, cuando damos tanta fruta y tantos productos de huerte y tantos productos de campos buenos, y creo que la apuesta debería ser fuerte. Pues yo soy una mujer muy activa y con muchas ganas de trabajar y hacer cosas, porque compagino mi actividad como enfermera con sacar adelante mis melocotones y la artesanía que me gusta hacerla, entonces creo que soy eso, trabajadora, emprendedora. Bueno, pues mi nombre es María Victoria Molina Gómez, soy agricultora, también me dedico a escribir de forma, bueno, que es algo que me gusta, un hobby que tengo, escribo poesía. Creo que históricamente no se nos ha considerado ni se nos ha tenido en cuenta, no hemos estado en un sitio donde podíamos tomar decisiones junto con hombres y creo que ahora debemos de tomar ese camino. Yo siempre he sido muy defensora de todos esos temas e incluso, bueno, he estado dando también clases en la Universidad Complutense. Lo más difícil es que te tomen en serio como profesional, agricultora, mujer. Los agricultores, yo digo que somos creadores de alimentos y somos los que sustentamos a la humanidad entera. Entonces, pues nuestra profesión es tan importante como puede ser la de un cirujano o la de un empresario, no sé, de cualquier otro tipo. Creo que es muy importante el testimonio de mujeres que hayan pasado por otras experiencias, creo que eso le puede ayudar a muchas mujeres. Y, en fin, fundamental eso y que den valor a la profesión de la agricultura. Soy Estrella Carrillo, chef y propietaria del restaurante Santa Ana. Bueno, nos dedicamos a hacer pequeños y grandes banquetes. La mujer en nuestro negocio, pues desarrolla especialmente todo. Pues desde la toma de contacto con los clientes, hasta la recepción de la materia prima, hasta elaborar en la cocina, hasta servir en las mesas. O sea, principalmente nosotras hacemos, pues todo. Desde recursos humanos, desde contabilidad, desde comerciales. Tenemos un equipo que lo formamos 12 personas y la gran mayoría somos mujeres. Pues conciliación familiar y hostelería ha sido muy complicada. Entonces, pues, como para mí fue tan complicado, quise ponérselo fácil a todas las mujeres que quisieran trabajar en la hostelería. Entonces, pues yo decidí que no fuera tan complicado. ¿Por qué? Pues porque no se puede trabajar 12 horas seguidas, porque no necesitamos dedicarle a la familia mucho más tiempo. Y con eso conseguimos, pues que muchas mujeres pudieran entrar a nuestro restaurante y no estar trabajando aquí desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Porque si no hay pasión en la hostelería, no te dediques a ella, porque mucho sacrificio y la renuncia a muchísimas cosas. Me llamo Ana María, nosotras nos dedicamos a hacer bolillos y este es un pequeño grupo que lo iniciamos en el año 2014 porque al cerrar la empresa de que trabajábamos todas, pues nos quedamos todas en paro. Y esta fue una alternativa para poder estar juntas y seguir haciendo cosas. Antes, antiguamente, se hacía, nuestras abuelas hacían bolillos, pero esto se dejó, se dejó de hacer, ¿por qué? Porque estábamos todos en la industria, todos trabajando en la industria, vivíamos de ello. Pues estamos desde el año 2014, empecemos en el año 2014 y cada día pues nos va gustando más. Pues muy difícil, hemos tenido, yo misma tuve que salir fuera a trabajar hasta que no me jubilé, entonces muy difícil aquí, en un medio rural, muy difícil. Hay cosas que sí que vendemos en los mercadillos, ¿qué hacemos? Sí, pulseras, cosas así más pequeñitas. Hombre, si haces un trabajo grandísimo como es una mantilla, pues las quieres para ti, que lleva muchísimo trabajo. Pero cosas pequeñitas sí que vendemos. Soy Isabel Martínez Sánchez y soy floricultora. Estoy dedicada al negocio de la floricultura desde que tenía 14 años, porque cuando tenía esa edad estaba ahí entre estudiar, no fue fácil para mí elegir el estudio y decidimos empezar a ganar dinero cuando tiene esa edad. Pues nosotros nos dedicamos al cultivo de la flor cortada y también tenemos lo que es el gladiolo. Según el S, pues vamos sembrando plantaciones, también depende de la época del año. Primero necesitas una inversión para hacer lo que es las infraestructuras que tenemos y luego, pues claro, tienes que formarte más o menos en un poco en lo que necesita la planta, de producción, de plagas, bueno, hay. Pero no es difícil. Lo que estamos empezando ahora es la mujer a ser lo que es meternos en toda esta historia de que no estemos por detrás del hombre. Para mí lo mejor de emprender en el medio rural ha sido poder conciliar mi vida laboral con una vida familiar. Eso para mí es más valioso, ¿sabes? Porque sí que es verdad que cuando somos autónomos, pues la verdad no tenemos horario, ni sabemos las horas que puede tener el día, pero sí que es verdad que me facilita poder llevar a mis niños al cole o si sale cualquier actividad, pues poder organizarme. Para mí eso es muy importante. Mi nombre es Inés Mendoza y trabajo como directora general en OITEL Telecomunicaciones. Pues nacimos en 2008 con un objetivo muy claro, que era la implantación de la tecnología Vocipe en el entorno rural. Y facilitamos en todo el entorno donde no pueden llegar otros operadores más convencionales, tanto fibra, telefonía, fija, móvil. La tecnología existe y nosotros la aplicamos a las zonas rurales y a los entornos ganaderos y agrícolas. Lo mejor de emprender en el medio rural es que tienes todo a tu alcance en plan familiar, tienes muy buena conciliación familiar por ser mujer, porque tienes la familia, tienes amigos y eso es algo muy positivo. Lo que hizo que iniciáramos esta andadura y emprendiéramos en este entorno rural fue que vimos la necesidad de dar un servicio de telecomunicaciones a los ganaderos, a los agricultores y fue por ello que empezamos en 2008 a buscar la tecnología y a ir aplicándola a lo largo del tiempo en esta zona. Soy Carmen Inglés y soy presidenta de AFAMER Murcia, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. Pues AFAMER nació en la región de Murcia ya hace 30 años, pues con la intención de que las mujeres rurales tuvieran visibilidad, que hace 30 años no la tenían y que su voz se oyera en todos los foros. Se han formado a muchas mujeres, ellas son protagonistas de sus vidas, ellas se han formado para emprender sus propios negocios y quedarse en el medio rural que al fin y al cabo es lo más importante. Hace 30 años, pues la mujer participaba como colaboradora de su explotación, las que trabajaban en su explotación agraria, pero no figuraban en ningún sitio, ni cotizaba la seguridad social. El consejo que le daría a una mujer que quisiera emprender en el medio rural, pues que no tenga miedo, que busque ayuda, que también busque financiación también y que es posible. El emprender en el medio rural es garantía de que el medio rural va a seguir existiendo. Siempre hace falta más ayuda de las administraciones y sobre todo concienciarse de que el medio rural es algo diferente, que necesita, tiene unas necesidades específicas y necesita una atención específica. Soy Antonia González y me dedico a la agricultura, soy agricultora. Pues cultivo alcachofas, cultivo también brócoli, coliflor y algo de col picuda. En otra temporada también patata. Pues llevo 40 años dedicada a la agricultura. La mayor dificultad está todo en los trámites administrativos. Hay mucha dificultad en ese aspecto para poder emprender el negocio. Cultivar es muy bonito. Es bonito ver cómo crece y cómo tiene un fruto que tú has cuidado con tus manos, con tu trabajo. Pues yo si volviera atrás volvería a dedicarme a lo mismo. Sí, aunque hay alguna profesión a lo mejor que también me gusta, pero bueno, que sí, esta profesión es muy gratificante. Mi nombre es Cintia, soy segunda patrona y soy pescadora en la región. Yo llevo 13 o 14 años pescando. Lo más duro que tiene mi trabajo son los temporales, los vientos, la poca pesquera. La mejor época, normalmente son esta época. Es la mejor época para salir en el Mediterráneo. Lo que pasa es que ahora está la cosa un poco floja. Si es que le gusta, al que le gusta la mar, pues puede seguir esto. Pero es que la mar es dura para todo el mundo. Es que la mar te quita mucho tiempo, te quita mucho trabajo para estar en la mar. Claro, porque son muchas horas que llevas fuera y no puedes compaginar lo que es la familia con el trabajo. Yo creo que sí, que hace falta más ayuda, porque más incentivo para que las mujeres quieran coger el trabajo de la mar. Yo creo que sea una mujer luchadora que ha sabido llevarla a casa con el trabajo. Soy Adela, del campo de Cartagena, soy agricultora toda la vida. Y soy la cuarta generación de agricultores y ganaderos. Y es difícil ahora emprender un nuevo negocio de cero. Pero si hay alguna que le gusta y vive en el campo, adelante. Porque es una profesión muy bonita de ver las plantas crecer y hacer la recolección sobre todo. Pero sí, la mujer hoy en día ya está muy integrada en el medio rural. De hecho, la mayoría de ingenieros agrónomos que nos visitan son mujeres y es igual el hombre que la mujer. Que intento todos los días superarme, aprender, porque mi padre siempre me inculcó que todos los días son días de aprender. Estamos cultivando alcachofas y brócoli. Y ahora, esta semana próxima, vamos a empezar a recolectar patatas de invierno. Pues sí, yo lo único que digo que, bueno, el campo es difícil, hay que luchar mucho, pero lo hago con mucha ilusión. Nos derrotamos muchas veces, pero nos levantamos y seguimos. Soy María Moya y soy ceramista. Bueno, yo estudié Bellas Artes y desde hace unos años empecé a interesarme por los objetos. Y siempre he tenido un interés por las técnicas tradicionales, por la materia. Y la cerámica te permite jugar mucho con eso y con el objeto final. Emprender en este oficio, la verdad es que es bastante complicado, porque hasta que empiezas a darte a conocer y a tener un volumen de ventas con el que puedes llegar a mantenerte, pasa mucho tiempo. El consejo que le daría a cualquier emprendedor de cualquier sector es que pida ayuda y que se informe bien de cómo hacer un plan de marketing, cómo hacer un plan de desarrollo de lo que es la empresa en todos los sentidos, porque no es tan sencillo. Son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Lo más complicado para mí es el tema financiero, hacer cuentas y saber realmente lo que uno gana de todo lo que ingresa y cómo gestionar esa parte, la parte más económica. Me llamo Verónica García Meroño y soy pescadora del Mar Menor. Empecé la pesca en el Mar Menor con 38 años y voy a cumplir 44. Pues yo creo que la combinación entre casa, niños y trabajo es un poco duro de llevar. El frío, la noche, cuando estás trabajando de noche, yo creo que eso es lo más duro. No es una oficina, no estás encerrado, es naturaleza, la más pura. Sí, es de hombres, pero las mujeres nos vamos abriendo camino. Poco a poco, cuando yo empecé éramos cuatro y ahora ya somos seis, cuesta, pero aquí hay mujeres luchando. Pues que me gustaría que las mujeres abrieran camino, porque cuesta, sobre todo hay muchas que han abierto camino y que vieran el trabajo. Que todos nosotros hacemos lo mismo que hacemos un hombre, que nos cuesta un poco más, pero podemos desarrollarlo igual que ellos. Que es un trabajo, como te he dicho, un trabajo fuerte, un trabajo de tener ya no solo fuerza física, sino psicológicamente. Pero me gustaría que vinieran generaciones de mujeres, ya que estamos abriendo este camino que ha sido un trabajo de hombres, que vinieran generaciones detrás nuestra que trabajaran igual que nosotras.